Los brujos trabajan así Y otra cosa es el asma Que decía yo que eso es bronquial Entonces es más abajo En los pulmones, por así decirlo En los bronquios, para que se entienda Entonces, todos los días estar utilizando un inhalador Para poder respirar, eso no es vida Es una maldición que hay que romper Entonces, claro, nosotros médicamente Sugerimos pruebas de alergia Si me llega un paciente con asma Y no conoce a Yahshua HaMashiach Yo le tengo que hacer un procedimiento de su expediente Y entonces le pido pruebas de alergia Lo mando con algún alergólogo a Puebla o a México, al DF Y qué es lo que va a resultar entonces De todas las pruebas que le hacen Vamos a suponer que le ponen 500 500 pruebas en la espalda Es un ejemplo Le ponen 100, después de otras 100 Le ponen de huevo, le ponen de polvo Le ponen de ácaros Le ponen de polen Le ponen de muchas sustancias Y entonces se dice Bueno, la persona, el alergólogo Después de que ya el paciente gastó miles de pesos Dice, bueno, doctor Palacios Su paciente es alérgico al polvo Ese fue el diagnóstico Pero polvo hay en todos lados Entonces el enfermo no se va a aliviar Una pregunta Entonces, hay artículos Por ejemplo, que en las casas Nosotros les decimos a los enfermos Que limpien bien sus alfombras De hecho, les decimos que las quiten Que quiten los peluches, los tapetes Todo lo que sean muñecos Perdón, de peluche Todo eso hay que sacarlo de la casa Porque realmente Ahí se anidan los ácaros O el mismo polvo se queda ahí Y eso va a estar provocando El problema del asma Las mascotas como los perros Los gatos y los pájaros También pueden provocar este problema Del asma Ahora, vamos a suponer entonces Que un paciente dice Bueno, doctor Palacios Me dice el alergólogo El especialista Su paciente es alérgico al polvo Bueno, sabe que el señor Le va a usted, el señor fulano Le va a usted a hacer a su hijo Le va a quitar ¿Tiene alfombra en su casa? Sí ¿O no? Bueno, etcétera Van a limpiar con un trapo húmedo Le va a quitar todos los peluches Le va a quitar los tapetes Sus pantuflas que no sean de peluche Etcétera Todo eso Entonces, tiran cantidad de artículos Que ya les costaron miles de pesos ¿Por qué no decirlo? Perfecto Ya se quitó todo lo que es polvo Pero va a una pregunta clave ¿Y la polinización? ¿Cuándo es época de la polinización de las flores? ¿Quién ha oído eso? Aleluya Entonces, cuando hay polen en todo el ambiente Y todos los respiramos, el polen Pero algunos son alérgicos Entonces, se dice que aquella persona Que tiene predisposición alérgica Por herencia O sin ella tienen que cuidarse Entonces, de la polinización Entonces, cuando vaya a hacer polinización Cuando vaya a empezar la primavera Mejor utiliza un cubrebocas Eso también se vuelve una esclavitud Eso se vuelve una esclavitud Anda trayendo un cubrebocas todo el tiempo Más en época de calor Todavía en época de frío Podría ser para cuidarse Pero ni aún así Entonces, total Que la enfermedad Amado Se vuelve una cárcel Una cárcel Todo el tiempo El paciente tiene que estar con el inhalador A pesar de que se ponga Con el inhalador Todos los días Dos, tres veces al día Según lo que vemos De prescripción médica Va a venir un ataque de asma repetido Tal vez cada mes Cada dos o tres meses Pero ahí va a estar el ataque Ahora ¿Qué hacer? Entonces, yo ya te dije Lo que hago como médico Pero ¿Qué hacer? Como ven en Israel ¿Qué hacer? Como creyentes en Yashua Hamashia Y guardadores de la Torah ¿Qué hacer? Número uno Se rompen maldiciones En liberación demoníaca Usted encuentra esos discos En esta misma página de internet Liberación demoníaca Uno y dos Y se renuncia a la enfermedad Porque es una maldición De la cuarta generación Generalmente el paciente Su papá o su abuelo Fueron asmáticos Y eso son maldiciones generacionales Eso está en Éxodo En Shemot capítulo 20 Ahora Cuando nosotros tratamos O al menos Cuando ya lo hago yo directamente Como médico Pero le empiezo a ministrar La Torah ¿Quién es Yashua Hamashia? Que se puede quitar eso Que se puede romper eso Entonces la persona realmente es libre Pero tiene que tener una emunaz grande Una fe muy grande Que Yahshua sí lo puede sanar De ese asma Baruj Hashem Yahweh Sebaot Ahora La cuestión está aquí Entonces en renunciar a la enfermedad No querer esa enfermedad No aceptar la enfermedad Y ahorita voy a dar citas bíblicas Citas de la Tanakh De la Torah Y de Beri Hadashah Para que nosotros veamos Que todo esto sí tiene remedio El Eterno permite a veces Que nos enfermemos De ciertas cosas Pero esto es una maldición El asma es una maldición No puede ser una enfermedad Como que Si tú te comes algún alimento Contaminado Y te enfermas Bueno eso fue una situación De accidente Y se acabó Pero el asma No amados Entonces La pregunta es ¿Hemos tenido casos En esta Keilah? Sí Sí hemos tenido casos Y con una respuesta De sanidad por fe Entonces lo que estemos diciendo Lo tenemos que decir Con pruebas No vamos a venir a decir aquí Bueno sí Se libera ¿Se ha liberado alguien? Sí Claro que sí Yo le puedo decir A una persona A un visitante Sí se han liberado ¿Se han sanado? Sí ¿Han dejado la medicina? Sí Pero interviene mucho La fe que tenga A la persona Recuerda que Yashua Jamashia Cuando iba a sanar Alguien le decía ¿Tienes feo? ¿O quieres ser sanado? Más bien Y entonces le decía Conforme a tu fe Se ha hecho Yashua es Elohim Y él es todo Tú y yo somos Bene Israel Y tenemos mucha fe Hay de aquel Que no la tenga Ya la debía tener Pero la cuestión está Que el que va a recibir La tefila Tiene que tener fe Si es Bene Israel Si el Eterno Quiere hacer un milagro Con un goy Con un gentil Eso es otra cosa Hemos dicho Que se llama Jesús God Misericordia A los gentiles Ahora ¿Cómo es posible Una pregunta Que una persona Esté postrada? Ponte a pensar Amado hermano Amado aj Hermana ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que una persona Esté postrada Cinco días En cama Sin poder salir De su casa Sin hacer Sus actividades ¿Cómo es posible Que una persona Esté postrada Así jadeando Y no pudiendo respirar Y estando conectado Al oxígeno Y teniéndole que poner Una solución No suero Sino solución Con un broncodilatador Y aparte Estar utilizando Los inhaladores ¿Eso será vida? ¿Cómo es posible Eso? Entonces Yo A usted que escucha Este audio Le invito a tener fe Activar su fe Y veremos cosas Grandiosas Para gloria Yashua Mashiach Ahora Una pregunta ¿El asma Es una enfermedad Duradera? La respuesta es que sí Si no se rompen Maldiciones Vamos a abrir Nuestra Tanaj Nuestra Torah En Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 Y vamos al Verso 59 Debarín 28 Verso 59 Aleluya Donde están las bendiciones Y las maldiciones Entonces es Debarín Deuteronomio 28 Verso 59 Entonces ¿El asma Es una enfermedad Duradera? Sí Porque ya dijimos Que es una enfermedad Crónica ¿Se entendió amados? ¿Quién tiene Deuteronomio 28 59 Entonces Yahweh aumentará Maravillosamente Tus plagas Y las plagas De tu descendencia Plagas grandes Y permanentes Todos Y enfermedades Malignas Y duraderas Y no dice asma Pero seguramente El Eterno Pensó en eso ¿Tú crees que el asma Salió de De la nada? No Él permite todo Entonces En temas pasados He comentado Que dicen Bueno Mucha gente Dicen Bueno Esta Enfermedad O esta otra Enfermedad No están en la Torah No están en la Torah No fumar Pero lógico Que es una agresión Al cuerpo Fumar Y somos Mishkan Del Raja Entonces vamos a cuidar Entonces vamos a cuidar Nuestro cuerpo Aleluya Sin embargo Si está la gula Si está la embriaguez Entonces cuando una persona Y lo hemos ministrado Cuando va a la redundancia Ministra el tema De la migraña En Debarim 28 Ahí mismo En el Pasuk 61 Entonces Aquí nos aclara Claramente Yahweh En su Torah Dice Debarim 28 Asimismo Toda enfermedad Y toda plaga Que no está escrita En el libro De esta Torah Yahweh La enviará Sobre ti Hasta que seas destruido A ver Todos 61 Omey Entonces para que no Quedara duda Yahweh dice Aunque no la veas Escrita Te la voy a enviar Si no guardas Mis bitbots Mis bitbots Los mandamientos Ahora Por lo tanto Nosotros recomendamos Acercarse al Rey De la Gloria Uno Temer a Yahweh A Yahshua Hamashia Ser libres En su nombre Porque el vino A traer sanidad Y vamos a ir A algo tan polémico Que en el En el mundo cristiano Evangelico Se ha malinterpretado Dicen Bueno Nosotros hemos sido Sanados por sus llagas Pero eso Perdón Rojralbo Más